Debido a la celebración de Halloween, Burger King ha lanzado en Estados Unidos una edición limitada de sus hamburguesas Whopper. La peculiaridad de esta hamburguesa es que los panes son negros, y muy aparte de su apariencia, hay un efecto secundario que ha hecho estallar prácticamente el internet. Y esto es que después de digerir la hamburguesa, muchos consumidores han afirmado que... Defecan verde. Sí, como lo oyes, verde. Incluso el Twitter se ha visto inundado de fotos usando el hashtag GreenPup, y básicamente los usuarios han descrito este verde como un verde esmeralda, un verde neón o un verde prado. Casi casi como el verde de pícoro o de pepefrog. El ingrediente usado para teñir los panes es una salsa condimentada muy famosa en Estados Unidos, y cuyo uso está permitido. Según los especialistas, la comida coloreada artificialmente a veces tiene tintes que no siempre son absorbidos por los intestinos. Esto explicaría el porqué del color de las heces. Asimismo afirma que, en este caso, al usar productos aprobados para su uso comercial, si bien no poseen valor nutricional, tampoco tienen efectos negativos en la salud. Eso ha sido todo por hoy. Por favor suscríbete, dale like, o lo que quieras. Nos vemos en otra ocasión. Chao.